A ti flor de mi vida, selva a ti casucena, coro que ya contemos, adiós que me atreveré. La maldita palabra que en mis labios suena, oa margen luta, sesina y paite, secaronse las flores de mi breje soñado, a capi o paite el mar, o pese o temí. El raudoto ardellino, impío y malvado, un miejo tabaco, hoy te paga a seguir. A ti flor de mi vida, selva a ti casucena, coro que ya contemos, adiós que me atreveré. Acupado se lleva, ay, de bañón te oipotá, di mi adorada tu pasé. Reicua, anga, ura, e, embo, el juzi, arecúba. A bolsito encantadora, ay, potás se perdona. A quien reí está, mi estreña guiador, mi esperanza protectora, ay, potás se perdona. Reicua, anga, ura, e, embo, el juzi, arecúba. 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 Calma, feliz y sosiego, pego, sal y uniré. Hacemos un muy acerde. Ahí me va, eran dejecúbí. Defore, deja, sufrí. Adiós, separaje, pues.